Por su parte, las autoridades de salud también desplegaron estrategias de información para evitar problemas epidemiológicos o accidentes tras el desastre natural. La Secretaría de Salud y los funcionarios también están en alerta para atender a la comunidad afectada. Varias son las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud a través de la Jefatura de Vigilancia Epidemiológica con relación a la temporada invernal, en especial a los habitantes de la zona afectada por las inundaciones. Básicamente, las recomendaciones son el lavado de manos, mantener las condiciones higiénico-sanitarias de los alimentos, el consumo de agua potable para evitar la hepatitis A y las enfermedades transmitidas por alimentos. Debemos ser muy cuidadosos si alguna persona está con síntomas de gripa, con síntomas de enfermedades diarréicas y acudir inmediatamente al médico. El puesto de salud del barrio Pablo Neruda se encuentra habilitado con el fin de atender cualquier caso médico. Dependiendo de la gravedad, será remitido a un nivel superior. El puesto de salud está abierto de 7 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Entonces, pues la población se puede acercar al sitio. Es importante seguir estas recomendaciones para evitar enfermedades, no solo en el sitio donde se presentó la emergencia, sino en todo el territorio municipal. Igual, ninguna persona que esté con gripa ni con diarrea puede preparar algún tipo de alimentos. Los niños, pues mantener abrigados, igual las casas mantenerlas aseadas, limpias, evitar que en las casas hayan llantas con agua, vasos con agua, que puedan generar algún tipo de larva, porque de aquí hay un periodo de incubación que puede generar que se produzcan larvas. Entonces hay que mantener muy bien el aseo de las viviendas y sin discutiblemente el lavado de manos. Todo lo que pasa en Cibaté y Cundinamarca se ve en Contacto TV. Estamos más cerca de las noticias de gestión gubernamental, más cerca de los eventos de crecimiento económico, más cerca de la información de medio ambiente y territorio, más cerca de los programas de desarrollo social, más cerca de los sucesos de orden público, más cerca de nuestros talentos, más cerca de la opinión, más cerca de la primicia, más cerca de los cibateños. Estamos más cerca de usted.